hola a todos aquí mister ya tan y bienvenidos a super smash bros mili y el día de hoy va es el turno del pikachu bebé es decir pichu salió en la segunda generación como pre evolución de pikachu al ser un pikachu no un pokémon no los pokémon bebés que hay que llegaron a la segunda generación junto con togepi trefa e iglipoff y en la segunda generación se descubrió que los pokémon nacen de huevos ese fue un añadido de la segunda generación los huevos la crianza en general ya que y los sexos de los pokémon en la primera generación no había nada de sexos ni nada por el estilo no sabe no se sabía si un pikachu por ejemplo si un pikachu era hembra o macho pero en la segunda generación ya algunos ya adquirieron sexo excepto los magnemites y algunos otros y sin más que decir comenzamos es la música de los del balón país bueno claro que está claro que el trueno no es buena idea usarlo acá ui si eso estuvo cerca y peligroso también fue una jugada muy peligrosa y hablando de wisin también hay uno en su forma galar pues estuvo cerca gracias me salvaron de una caída y derrotamos a las seis clientes a veces suelen sonar algunas músicas independientemente del área bueno 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 músicas alternativas en algunas áreas buen MS es milagroso guau Ui josé logró esquivar la bueno menos mal que es un gold Y Mario Verde cayó Hacemos la sumisión Y bueno, como era esto Pero este Yoshi tiene una buena recuperación Y con un bad build Derrotamos a Yoshi A Yoshi Ese es uno de los big detalles Más difíciles que Que pude Bueno Y bueno Bueno Ese es un otro domino Batalla Pokémon Mewtwo salvaje apareció Y me hace un agarre Con sus poderes psíquicos Y lanzamos un Charizard Bueno Y derrotamos a Mewtwo Los hermanos Mario Estamos con los hermanos Mario Bueno, aunque no exactamente Mario No exactamente Mario Y como lo habrán notado Cada vez que usa un ataque eléctrico Se hace daño a sí mismo Aumenta su porcentaje de daño Lo cual es Lo malo de Pichu Guau Con electricidad Derrotamos a Rey Bowser Vamos a ver Si logramos enchoclar los trofeos Bueno Bueno Que al menos Enchoclemos dos Bueno, enchoclamos uno Bueno No pasa nada Tremendo cabezazo Le propinamos Y no hemos tenido ni una baja No lo vamos a tenerlo ahora Logro esquivar Y listo Le dimos Bueno Un sacrificio que tenía que conllevar Y le damos con la caja A Samus Carrier Key KO Bueno Necesitamos refuerzos Refuerzos Pokémon Y sacamos un eléctrico Que curioso Potencia en paquetes pequeños Ah, claro Tenía que haber uno gigante Bueno Eso estuvo cerca Y de un trueno Derrotamos a los Captain Falcon Que curioso Los halcones derrotados Por lo Por el trueno Vamos a ver ¿Qué tanto Qué tan rápido podemos ir? Mira cómo se mueve Vámonos Veloz Pichu Lo más curioso Es que Pichu Es más veloz Que su forma evolucionada Wow A eso le llamo yo Un cabezazo Bien ejecutado Mira cómo quedó Mira cómo quedó Pichu Pelea infantes Hacemos la sumisión Que es súper eficaz Bueno Pichu No Generalmente No aprende pinta Estupidez de escudo Me va a quitar puntos Por estupidez de escudo Bueno Olvido que Link Puede lanzar El boomerang Bueno Tanto Link Como Jowling Y también el gancho Dos Cerrad impeachment ¡Suscríbete al video! Bueno, a lo mejor pueda enfrentarme a la Crazy Hand con Pichu, me logró cortar la pinta, bueno, a esta distancia no podemos, y con una sumisión, casi derrotamos a Link, un Pikachu bebé y un Link niño, ¿cuál de los dos pueden ganar? Uy, ese es lo cerca, bueno, al menos Pichu tiene su recuperación, una buena recuperación, y con la sumisión derrotamos a Job Link, con el Drawdown, perdemos puntos por dedos de mantequilla y por estupidez de escudo, y ganamos puntos por 150 de daño. Ese Pichu es un guerrero, y sin perder nada, imagínate cómo serán las cosas contra la Master Hand y la Crazy Hand. Uy, eso estuvo cerca. No hacemos daño con el trueno, ya que Pichu, como bien saben, recibe daño de sus propios ataques, y eso nos puede ocasionar... ¡Eso! Uy, eso estuvo cerca. Ni me pregunten cómo fue que sobreviví. Bueno. Bueno. ¡Wow! Hemos hecho una buena evasión. Y buena defensa. ¿Serio? ¿No va a venir la Crazy Hand? Que yo recuerde, no vino... No... No hay Continuous. Y que yo sepa también, y en el modo normal. ¡Wow! Y derrotamos a la Master Hand. ¡Eso es raro! ¡Y listo! Vamos a ver... Vamos a ver... Eso es raro. Pone que iba a venir la Crazy Hand. Y eso que no tuve Continuous. Raro, cosa rara. Pero bueno. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!